Bebé de tu fuente, me vine a saciar Señor, en las aguas cristalinas, inúndame de tu amor. Que me vacie de mí, de mi yo, oh lléname Espíritu de Dios. Yo quiero estar contigo, y conocerte, probar de tu poder. Me vacie de mí, de mi yo, oh lléname Espíritu. Espíritu de Dios, yo quiero estar contigo, y conocerte, probar de tu poder. Yo sé que me escudriñas, conoces mi proceder. Aún durante el sueño, vigilas tú mi ser. Me vacie de mí, de mi yo, oh lléname Espíritu de Dios. Yo quiero estar contigo, y conocerte, probar de tu poder. Me vacie de mí, de mi yo, oh lléname Espíritu de Dios. Yo quiero estar contigo, y conocerte, probar de tu poder. Me vacie de mí, oh lléname Espíritu de Dios. Me vacie de mí, oh lléname Espíritu de Dios. Gracias.